¡Ey! 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 ¡Pale! ¿Qué pasó contigo? ¡Ey! 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 Ven, papil, ven. ¡Leni! ¡Mamá, tu me asustaba en los dedos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabezota! ¡Ay, qué rubroso! ¡Ven, ven! Está demasiado lo que tiene. ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va, bye! ¡Adiós! ¡Así, mirá! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Baila! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dime cómo te llamas! ¡Uh, uh, uh! ¡Le subo, duro, duro! ¡Le gusta mucho el baile! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós!